¿Qué tal? Bienvenidos al segundo programa de Brota Palabrota, una colaboración de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. En esta ocasión hemos invitado a Daniel Velázquez. Hola, Daniel. Hola, un gusto estar aquí. Porque vamos a hablar de un tema maravilloso, filosofía para jóvenes. Filosofía para jóvenes, Daniel. Hemos escogido un programa bien curioso, muy especial y que yo quiero que tú nos comentes por qué la filosofía es bien adecuada para los jóvenes y además también cómo pueden acercarse los jóvenes a filosofar, a reflexionar. A ver, ¿qué nos puedes decir de este tema? Primero convendría iniciar con una definición de filosofía, pero empezar con cómo se hace filosofía. Filosofía es una actividad que parte sobre el asombro, el asombro que tenemos sobre las cosas que nos rodean y un asombro que se traduce en una pregunta y una pregunta que nos lleva a búsquedas de respuestas. Eso que dices me parece sensacional. Hemos empezado así con el pie derecho porque esta capacidad de asombro que algunos piensan que se ha perdido y tal vez sí, porque todo lo vivimos ya con mucha inmediatez, con mucha premura, con un ritmo muy acelerado. La capacidad de asombro. Yo lo comprendo, Daniel, algo así como esta capacidad de detenernos a mirar, a observar, a contemplar. ¿Sí estamos bien por ahí? Sí, el asombro te lleva a la reflexión y es algo que vemos muchas veces en los niños, que se enfrentan a un mundo que es completamente nuevo para ellos y empiezan a preguntar sobre todas las cosas. Pero luego con la costumbre ese asombro se va apaciguando. Por ejemplo, ya incluso aunque un niño no conozca los conceptos de traslación o rotación de la Tierra, que no tenga una imagen de cómo está estructurado el universo, ya no le sorprende que salga al sol o que se oculte. Y es un proceso normal de la vida. Y quizás el filósofo es esa persona que puede mantener ese asombro y seguir haciendo preguntas sobre cosas que ya damos por sentadas o cosas que obviamos en el día a día. Eso significa que entonces todos somos filósofos. Si todos nos hacemos preguntas, todos tenemos la capacidad de reflexionar y a todos nos preocupan cosas de la vida, todos podemos filosofar. Sí, de hecho la filosofía comparte muchas características con la juventud. La juventud es ese momento en el que empiezan a explotar estas búsquedas del sentido de la vida, un sitio en el mundo, se empiezan a hacer preguntas, preguntas que a veces se traducen en actos de rebeldía y todas esas cualidades las encontramos en la filosofía. Bueno, y que podemos decir de alguna manera que estos cuestionamientos del día al día que son, como bien lo has mencionado, característicos de esta etapa de adolescencia y juventud, yo creo que también permanece en todas las personas durante el transcurso de la vida, en todas las personas que no han perdido esa capacidad de asombro y que además se preocupan por estar haciendo que la vida y su propia vida sea cada vez mejor. Sí, es una tarea siempre inacabada el buscar tu lugar en el mundo, qué cosas estás buscando, qué quieres ser, preguntarte quién eres, a dónde quieres ir, en qué lugar estás. ¿Cómo podría, Daniel, un maestro o una maestra de educación secundaria acercar a sus jóvenes a leer filosofía o a filosofar o hacer una práctica, digamos, pues amena de este tema? Una frase que se repite mucho en didácticas de la filosofía es que antes de buscar al filósofo encuentres las preguntas, porque son justo las preguntas las que te van a orientar hacia qué tipo de filósofo te va a ayudar a entender lo que estás buscando. Entonces, lo principal que puede hacer un maestro es crear comunidades de diálogo en las que los alumnos o los jóvenes expresen sus intereses, las cosas que les preocupan. Porque si un joven tiene una preocupación, un interés o una curiosidad, entonces tiene un deseo de saber y hay que saber aprovechar eso. Bueno, esto que estás comentando me parece fundamental en la educación. Esta capacidad, observación que deben tener los profesores para abrir estos espacios de diálogo con los jóvenes, procurar que realmente expresen lo que piensan, que realmente opinen y que pongan sobre la mesa todas estas cosas que les preocupan y que puedan socializar este conocimiento para también tener este acompañamiento que les permita encontrar respuestas que les ayuden a vivir de la mejor manera. Sí, hay la labor del docente o de los padres de familia que buscan introducir a un niño a la filosofía, es funcionar como una guía que les dé las herramientas para que los niños puedan comprender lo que están preguntando o puedan comprender mejor sus preguntas desde diferentes perspectivas. Sí, ahí es muy importante la labor del maestro como un guía para los alumnos. Tiene que tener las herramientas para poder guiar cómo los alumnos se aproximan a las preguntas que están realizando. Y en estas comunidades de diálogos que pueden fomentar los profesores, esto importante es que ellos estén abiertos a recibir todo tipo de opiniones, siempre y cuando tengan una argumentación de fondo. Y es ahí donde ellos tienen que ayudarlos a explorar por qué opinan las cosas que opinan o por qué creen que saben las cosas que creen que saben. Fíjate que estas cosas que comentas, Daniel, me parecen de verdad importantes que además puedan hacerse una práctica cotidiana en todas las asignaturas porque el hecho de fomentar que los jóvenes aprendan a argumentar sus opiniones y que reflexionen sobre todo conocimiento y todo aquello que les preocupa. Me parece que es una parte fundamental de la educación integral y que en efecto se debe tomar muy en serio. Bueno, ¿qué autor consideras tú que es ameno, accesible y que nos pudieras hacer la recomendación para los jóvenes en torno a la filosofía? Sí, traje un librito de un filósofo español que se llama Fernando Sabater. Es un filósofo que no solo se ha dedicado a escribir ensayos filosóficos, sino que ha incursionado en muchos otros tipos de narrativas como la novela, obras de teatro. Esta obra ética para Amador es una obra de divulgación filosófica escrita para jóvenes y adolescentes. Tiene el formato de una carta que un padre le escribe a su hijo como para incursionarlo en las decisiones que tiene que tomar en la vida. Me parece fantástica la recomendación que haces, Daniel, porque Ética para Amador es un libro que está escrito de manera muy sencilla, de manera ágil y que en efecto es accesible a cualquier joven que quiera adentrarse a este mundo del asombro, de la reflexión. Pero además quiero mencionar algo importante también, que es esta etapa donde el autoconcepto, la confianza en sí mismo, la preocupación por lo que está pasando en el mundo, en la vida de un joven, en la familia de un joven, pues yo creo que la filosofía puede ayudar a sentirse, pues no solo, sino acompañado en saber que otras personas, otros autores, otros jóvenes, también están preocupados por asombrarse y por encontrar respuestas a sus preocupaciones. Me parece sensacional que se pueda leer este libro de Fernando Sabater, Ética para Amador, y yo estoy segura que lo van a disfrutar muchísimo. ¿Algo más que nos quieras compartir? Sí, que muchas veces se tiene esta idea de que la filosofía se hace en solitario, pero la forma original de la filosofía es dialogando con otras personas. Entonces, mucho del papel que tiene que desempeñar el maestro, los padres de familia, es dialogar con los niños, con los jóvenes, y orientarlos en la medida de lo posible a que ellos alcancen su propia autonomía en su pensamiento, en las cosas que opinan, esa libertad para decidir qué quiero pensar. Así es, así es. Sí, bueno, y déjenme comentarles que la práctica filosófica no es una práctica antigua, en desuso, yo considero una práctica que además vale la pena retomar, revalorar, practicar, para comprendernos, para socializar y entendernos como seres humanos. Bueno, quiero cerrar este programa con esta frasita justamente de Fernando Sabater, que dice, elige lo que quieras elegir, evita lo que te encierra y lo que te entierra, por lo demás, mucha suerte y confianza. Bueno, pues es lo que necesitamos, mucha confianza, confianza en nosotros mismos y también en el diálogo y sobre todo en las palabras. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, seguiremos hablando de filosofía para jóvenes. Hasta pronto. Gracias. Gracias.